... Lo que fue el Día Internacional de la Danza y estamos con el candidato a primer concejal Linda de Nuevo Posada, Linda de Nuevo, que es Horacio Martínez ¿Cómo le va? Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, así es, el sublema se llama Ciudad de Todos y es el sublema de la gestión del Intendente y por supuesto, Posada, más que Linda de Nuevo, está más linda que nunca ¿Qué nos puedes comentar de lo que fue el Día Internacional de la Danza? Bien, en ese marco, el municipio, el mensaje que quiere dejar al vecino es la importancia que tiene toda actividad cultural más aún cuando esta puesta en escena ha sido llevada a cabo por los integrantes del Ballet Folclórico Municipal y de la Escuela Municipal de Danza institución a la cual recientemente se le terminó de reformar y poner en valor este paseo tan rico a la historia posadeña como es el Paseo La Terminal es un espectáculo recomendable para toda la familia van a seguir con estas presentaciones así que todos son bienvenidos a disfrutar de eso ¿Y qué tiene pensado para lo que va a ser cuando se llega a ser concejal? Fomentar la cultura por sobre todas las cosas Posada tiene una riquísima traición cultural no solo en danza, en música, en pintura y en escultura entre otras artes que hay que poner en valor nuevamente de modo tal que el posadeño, mejor dicho todos los posadeños se sientan orgullosos de ese patrimonio cultural que tenemos y para ir finalizando ¿Qué recuerdos te trae cuando ibas a la escuela, por ejemplo, a la primaria y a la secundaria con el tema de la danza? Bien, yo formé parte muy en mi infancia de un grupo de danza de la Escuela 238 y del coro de la Escuela 238 y solíamos hacer competencias intercolegiales pero en forma especial con la Escuela Municipal tengo muy lindos recuerdos porque mi hija también supo ser alumna cuando fue muy chiquita durante varios años de esta hermosa escuela Mis felicitaciones a la profesora Laura y a todo el ballet estable de esta institución Muchísimas gracias Gracias a vos y desde ya vuelvo a reiterar la invitación para que el vecino de Posada nos acompañe el próximo 6 de junio con esta propuesta que es el sublema de la gestión que es Ciudad de Todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!